Hola, Barbón Chupapijas, me deseas feliz cumpleaños y podrías maldecir a Nixaster que jamás salga de bronce. ¡Dartfax! ¡Feliz cumpleaños, Chupapijas! Y esperemos que Nixaster no salga de bronce, más bien lo quita. ¿Pero no era plata ya? Creí que era plata. A ver... ¡Eh, Barb! ¡Tío! ¡Bro, tío! ¡No me jodas, que me he dado la vuelta a propósito! Ibai, ¿has visto que Tito Florent ha dicho que no habrá más fichajes? Lo ha dicho. Yo no os puedo decir lo que hemos hablado hoy con… con Vinicius, ¿eh? Pero… Me he ido contento y a la vez triste. Lo dejo ahí. Me he ido contento y a la vez triste. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Qué gran tipo Vinicius, ¿eh? Es una máquina de tirarme pedos. Tropic, 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 Tropic. Y eruptar. No era algo, ¿eh? No voy a tirar. Bianchiki se ha unido a la… ¡Muchas, muchas gracias, Bianchiki! Pero siempre, nunca hay un término medio. Pregunta para saber si realmente eres Meina de Kari. ¿Cuántas balas puede disparar Gin? Cuatro. Por el culo te la encuadro. U, 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 u. Se está caqueando, ¿eh? Cómo se está caqueando. Bueno, aquí está Heraldo, ¿no? Porque acaba en manos de G2. Cuidado, Caps. Ese minion es muy raro, ¿eh? A ver, Nisky ha dicho… A mí ese minion… Ese minion va muy acelerado, ¿no? Yo de ese minion no me estoy fiando. Bueno… ¡Eh! ¡No se fiaba y no se fiaba con razón! Le está padreando. ¡No se fiaba con razón! Tenemos acción también, es que Kari tiraba de tormenta de… Ayúdame, 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 ayúdame. Es muy tarde. ¡Tío, es que ¿por qué te metes tú todo? ¿Cuándo ves que no tengo maná ni nada, tío? ¿Pero qué haces? Pero que solamente tenías que meter un puto para que después te copie la alma, loca. Si tú sigues, si sigues, si sigues, si sigues, si sigues. ¡Malo, malo, malo! De vida para poder pillarles el alma por… Xavi es increíble como no pude estar a misa ni uno a oro. ¡Tío! ¡Tío! ¡Mmmmmmmmmmmm! ¡Yay, yay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Muchas gracias Eruxo! ¡Vale, se ha plasheado el de medio! Ya, ya, ya. ¡Madre mía! ¿En serio les has contado eso, tío? ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa tú? ¡Es terrible, bro! ¡¿Por qué te le cuentas, tío? Es meterme en mi mierda Pero no sirve Ya me devuelves mi dinero Ya no tengo para comer Por favor Madre Cámara de mierda La concha de tu madre Se cae todo No bueno Se me cayó el monitor No chicos se van a la concha de tu madre Boludo Que mierda pasa La puta madre Se me cayó el monitor Ahora la concha de tu madre No puede ser Y la cámara donde está Desapareció todo Boludo Mierda pasó Boludo ¿Quién tiene flash? Tiraron todo No ulti No ulti Lilia Voy 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 Tiraron todo Me ven Me ven No creo que entre Allá voy Allá voy No tiene ultis Allá voy Nadie de ellos tiene ultis Nadie de ellos tiene ultis Pero claro What the fuck Como que nadie tiene ultis Si tiene ultis Zaya No Ni Zaya Ni Nautilus Ni Lilia Zaya acabo de lanzar ultis Wey No pendejo Ahorita ya Osea Sentalla Si Como estas Sentalla Bien Ay Ay putas Ay Ay No mames El 3 Mie Puri Pero no Gracias Gracias O pongo R3007 Muchas muchas gracias R3007 Es lo que es La tarda y gitana Muy gitana Ivaneitor 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 Muchas gracias R3 Una gracita tío Ivaneitor 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 No me lo va a creer Y me mata a mi la perra Borra He tenido una mala No Si vamos en eso estaba yo pensando En cagarme en tu cabina Swat Rolling se ha unido a la chepa Armin Muchas gracias Swat Rolling Quiero estampar el ordenador Quiero estampar el ordenador Y se rinden Hostia No se que voy a hacer Este ha jugado peor Y me ha ganado No se que voy a hacer Realmente gracias La pelea de menos nivel Que se ha visto que te ganas en mucho tiempo Creo que ha sido Manda un abrazo Para mi amigo Lucas Campeón ¡Oli! ¡Es un macaco! No 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 No.